Bien, seguimos desde Espoagro 2014, ahora nos visita Aymar Pena, responsable de maíz de la empresa VAS. Bueno Aymar, venimos de una campaña con mucho ruido, una seca primero, golpe de calor, mucha agua después. Hoy se habla un poco de que el maíz temprano ha sufrido bastante y que los tardíos les ha venido muy bien. ¿Cómo ves al cultivo y cómo crees que va a pegar esto en la decisión de la próxima campaña? ¿Va a seguir subiendo el tardío? Sí, ¿qué tal? Mirá, nuestra percepción es que los cultivos de segunda se han recuperado muy bien. En alguna zona incluso los maíces de primera donde estaban bien implantados y con buen manejo tecnológico desde el arranque vemos que van a llegar a buenos rendimientos. Y sí, si lo mirás a futuro para la próxima campaña vemos que es posible que la superficie crezca, que se recupere. Sobre todo teniendo en cuenta que el maíz es una muy buena alternativa en estas dos fechas de siembra en el cual el productor puede apostar a rinde y a estabilidad en distintas situaciones y en distintos ambientes. ¿Cuáles son los desafíos para el maíz a nivel tecnológico para lo que viene? El principal desafío que vemos es, lo vemos en distintos segmentos, realmente vemos que hay oportunidades muy importantes en lo que hace el tratamiento de semillas, el tratamiento hoy en día de la semilla viene desde su origen en el semillero, el tratamiento profesional y vemos que hay oportunidades. Luego pasando al gran mercado de maíz que es el mercado de herbicidas, vemos que la problemática de malezas, de malezas resistentes, que necesitan de productos de mayor espectro de control y sobre todo limitando el riesgo de resistencia, es importante y después esta doble situación de fechas de siembra de maíces tempranos y maíces tardíos hacen que la problemática de enfermedades no se pueda dejar de lado y sobre todo teniendo en cuenta que hay principales enfermedades como el caso de la roya que ataca muy fuerte a la zona productiva del maíz en los maíces tempranos y tizón o el mitosporio en los maíces tardíos. Perfecto. Bueno, y en este contexto ustedes están presentando un nuevo herbicida. Contanos un poco cuáles son los diferenciales que tiene sobre lo que había. Sí, mirá, estamos presentando Valis, Valis es una herbicida para ser aplicado en presiembra de maíces Clearfield, eso es importante y la ventaja que tiene es que con Valis se unen dos tecnologías reconocidas de BAF en el segmento de herbicidas. Valis está compuesto por la molécula Kixor, que es la molécula conocida y utilizada por más de dos millones de hectáreas en el país de la mano de HIT y este año pensamos duplicar esa superficie. Y el otro componente fundamental que es la piedra básica de, digamos, de la tecnología Clearfield que está presente más allá de hace ya 18 años en el cultivo de maíz y en otros cultivos como es el caso de arroz y girasol en nuestro país. ¿Cómo es esta nueva tendencia al tema de los biofertilizantes? ¿Cómo estamos en maíz? Porque en soja quizás todo lo que tiene que ver con lo biológico ya tiene muchos años. ¿Crees que se va a afianzar esto, el asospiril, todo esto que está viniendo? Sí, BAF está apostando fuertemente al desarrollo de tecnologías en lo que hace a tratamiento de semillas y de productos biológicos y vemos que es una componente fundamental para el aporte como nueva tecnología y el aporte de rendimiento que esperamos a futuro tener. Bueno, muchísimas gracias, Aymar. Gracias a ustedes.